Ya estás bañada en sudor y vida es más Despacio báilame, no pierdas el control Ya estás bañada en sudor y vida es más Tú me llamas cuando quieres guiar Tú me llamas cuando quieres bailar Y yo si espero tengo que contestar Porque me pones bien mal Y te busco, te seduzco Y me luzco porque tengo batalita Y un carro de lujo, tú me embrujas Yo tengo batalita en sudor y vida es más Mi fashion girl Que se escuche en pause Tú eres mi fashion girl Mi fashion girl Que soy más grande de que tú seas así De que tengamos palos y de ojito Tengo que mirarte Y yo soy el único que puedo tocarte Y besarte Y besarte También me agrada Cuando te pones mami tu capito es prato Y te vas allá con el león Con tu cartero Luis Budó Y tu mae una hombre al Zuceso del Giannino Y ya estás más grande de que tú me llena Mi Fashion Girl, yeah, yeah Mi Fashion Girl, yeah Mi Tansulinaqui, cuando yo le doy un palenaki Y le riego un liti porque soy su papi Ella me dice todo esto es paradis Mi Tansulinaqui, cuando yo le doy un palenaki Y le riego un liti porque soy su papi Ella me dice todo esto es paradis Y me dice que estoy en gusto con ella Es que cuando me besa yo le voy a hacer estrellas Uuuu me gusta Ella me dice que estoy en gusto con ella Es que cuando me besa yo le voy a hacer estrellas Uuuu me gusta Ella me dice esta me gusta Mi Fashion Girl, yeah Mi Fashion Girl, uuuu Uuuu eres mi Fashion Girl, yeah, yeah Mi Fashion Girl, yeah, yeah ¿Cómo dice? Báilame, despacio báilame No pierdas el control Ya estas bañada en sudor Báilame, despacio báilame No pierdas el control Ya estas bañada en sudor Oye Tú me llamas cuando quieres janguiar Tú me llamas cuando quieres bailar Y yo si pero tengo que contestar Porque me pones bien mal Sin ti no puedes dar Y te busco Te seduzco Y me luzco Porque tengo fatalidad Y un carro de lujo Tú me embrujas Yo te embrujo Y tan chulina aquí Cuando yo le doy tu padre yaqui Y le riego el li Porque soy su papi Ella me dice todo esto es para ti Y de gratis Yo estoy en puerto conmilla Es que cuando me besa Yo le doy tu madre Yo le doy tu madre Ella me gusta Me gusta Ella me gusta Me gusta Eso voy a puerto conmilla Es que cuando me besa Yo le doy tu madre Ella me gusta Ella me gusta Me gusta Oh no Parala ahí Parala ahí ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las que le gusta el perreo hasta abajo? ¿Dónde están las mujeres? Oye De verdad que quiero agradecer a todos ustedes